Era muy importante para mí sí ir por ese collar de inmunidad individual. Aunque lo tengo, no me siento del todo feliz, no sé por qué. Pero sí han sido muchas emociones dentro de estos días a hoy que no entiendo. Creo que es la falta de alimento nuevamente. Felicidades, brother. Te la rifaste. Yo estaba así. Vamos, Ken. Vamos, Ken. Voltea ahora a Jackie y Jackie. Todavía tiene la cara afuera. Vamos, Ken. Vamos, Ken. Porque yo veía así. O sea, es un duelo donde dices, están dos de tu misma tribu. Definitivamente siento que esta victoria no la siento tan real. Porque aunque yo hice todo lo posible para ganarle a Jackie, ¿no? Ese collar de inmunidad individual. Al final, no sé si ella también me dejó ganar. Como que ese punch que te da en el momento te hace sacar fuerza de quién sabe dónde. Y logras cosas increíbles y de repente te baja toda esa adrenalina y te das cuenta y dices, ¿qué es que hice, no? Está súper loco. En esta competición con nosotros en ganar el collar de inmunidad individual me recuerda al momento en que igual ella puede estar jugando su estrategia de mandar a todos. ¿No te sentiste mal durante la prueba? ¿Nada? No, nada. O sea, ya me sentía súper bien y es que no sé qué pasa. Ustedes me vieron, me sentía mal realmente. A veces mi cuerpo dice, ya, el despertar en la tierra, el no tener cel, no comer, tal. Digo, ya no puedo más. Pero a la hora de la competencia y más cuando es individual, o sea, cuando depende de mí. Y no me, o sea, no, no sé, no los quiero escuchar, está bien, todo el mundo se dio cuenta que dejé ganar a Kenta, incluso él lo sabe. Jackie casi se gana el collar. Ay, me hubiese encantado. Es más, la prueba era de Jackie, así como era tu prueba, era prueba de Jackie, porque su cara muy delgadita. No, pero más, ¿no? A mí me entraba la cabeza, o sea, me entraba la cabeza. Sí, sí te entraba. Sí, ¿en serio? O sea, cuando yo ya estaba tapado, que ya me mantuve con pura respiración que agarré, tú todavía respirabas afuera. O sea, Jackie igual. El hecho de que Kata cuando termina su juego o cuando se le termina el aire y sale, y va y se sienta sobre la base metálica donde estaba sucediendo la prueba que acabamos de vivir, y no sé con qué afán lo hizo, no sé si lo hizo con toda la hazaña y la maldad de perjudicar a Jackie. Muchas otras cosas ha sido todo para Sadi, ha sido todo para Catalina. ¡Venga, Jackie! ¡Váganse de ahí, Kata! ¡Kata! ¡Kata! Cuando Kata se sienta, dijimos, ¿qué pasa por la cabeza de Kata de salir y sentarse en esa plataforma? Lo está haciendo con toda la cizaña de afectar a esta para que Jackie no gane el collar, y yo creo que va mucho por ahí, porque Kata navega con bandera de buena gente, pero es tremenda. O sea, hoy le echaban porras a Jackie y todo era Jackie, 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 porque lo que ellos quieren es ganarse a Jackie, que es mentira el que quieran ganarse a Jackie, o sea, el que de verdad se estén acercando a ella porque te quieran, yo sé que suena horrible, pero no es por ahí. Además que ya ninguno, nosotros de nosotros cinco, ninguno le estamos prestando atención. No, total, total, pero ellos traen su estrategia. Me parece que mi tribu se está empezando a sentir un poco insegura de que yo esté aquí, porque me han visto que realmente soy súper buena en las pruebas individuales. Yo no tengo un tema, y yo se los he dicho muchas veces, en ir a extinción, eliminación o eso. Entonces es la misma, o sea, ahorita ya, ¿quién lo tiene? Me voy yo a eliminación. No, 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 no me lo gané, no, 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 no me lo gané. Pero no, te estamos explicando el porqué la intención de ellos en ese momento. No, y su intención la verdad es que no me interesa. Escuché varias cosas como te vas a tener que quedar, si te ganas el collar no te lo puedes quitar, no se lo puedes dar a nadie, nos vamos a tener que ir nosotros a nominación, a extinción y, oh, ya. Obviamente tú ganas el collar Si llegamos a perder Si mandamos a uno Es cualquiera de nosotros Ellos van a estar felices De querer sacar a alguno de nosotros Porque traen pique con nosotros Una de las cosas que yo jamás he entendido ¿Por qué en mi trigo están tan celosos todos? De que a mi jaguares sí me apoyen De que sí me quieran De que estén ahí en cada prueba echándome porras Diciéndome cómo hacer para que ganen O sea, no entiendo Nos sueñan con que Sadi no esté aquí Ni con que yo no esté aquí Ellos están luchando por eso Porque nos manden a nosotros No a ti Voy a ver qué estás haciendo Pero tranqui Es con ellos Te estamos explicando Las estrategias que ellos están manejando Porque obviamente Ya estuvimos en el interior de Jaguar Yo vine a ganar Y que gane el mejor Si mi estrategia, es decir, que me quiero ir O estarme yendo a extinción y ser buena Eso no es mi culpa Cada quien juega las cartas a su favor La sensación más extraña que has sentido Desde que empecé Survivor Es estar bloqueada en algo individual Oye, lo que sí que mala onda Es que justo este juego era el que querías Creo que desde la semana uno decías Ay, cuando venga el de la reja del agua No sabes la impotencia que he sentido O sea, saber que todavía estoy dentro de la competencia Y no pelear por algo individual Que tú sabes que siempre Por lo general nos quedamos tú y yo de la mano O uno más O me dio impotencia Y dije, por algo la energía Sabe que no quiere que yo esté ahorita ahí Sigo en la competencia Sabes a dónde me fui Como si yo ya estuviera afuera No quiero volver a sentir esa sensación Esta vez no dependió solo de mí Pero tampoco me hubiese gustado Que otra persona de mi tribu la sintiera Sobrevivientes Momento de reunirnos A tomar posiciones Jaguares, los otros, los halcones Qué gusto verlos Esto es Survivor México Tengo muchas ganas de platicar con ustedes Yo sé que hace mucho calor Que las condiciones son cada vez más extremas Pero debo platicar primero algunas cuestiones David ¿Cómo vas de tu lesión? ¿Cómo te encuentras? Cuéntame Eh, Warrior He seguido compitiendo como siempre Dándolo todo en las competencias Valga la redundancia en los juegos Eh, la lesión sigue ahí Me impide el movimiento de mi hombro En ocasiones Pero la parte de la energía Y toda esa adrenalina Me hacen seguir Todavía no me hacen la segunda prueba Que vamos a revisar los músculos Porque aparentemente es una lesión muscular Yo no puedo levantar el brazo más de ahí Lo levanto Como ayuda y se me cae Eh, es una cuestión que me ha Un poquito afectado en la puntería Porque soy derecho Y a ver qué dicen cuando Cuando me chequeen Por segunda vez Pero Pero yo seguiré aquí dándolo todo Porque a eso vine A demostrarme Y a demostrarle A todo mundo Que cuando se quiere Se puede Mi reconocimiento para ti, David Gracias Es su compañero de tribu Jaguares Es David y lesionado Y todo sigue dejándolo siempre Todo en cada una de las pruebas Muy bien, David Gracias Bien, Jaguares Los otros y halcones Antes de seguir platicando Quiero decirles algo A mi lado tengo Una recompensa Y sé que les vendrá muy bien En este instante Los días de pronto son largos Hay mucha hambre de por medio Hay muchos antojos también Lo sé Así que esto que tengo a mi lado Les vendrá De maravilla Siempre los escucho Recuerden Así que a veces Me llegan ciertas vocecitas Que me recuerdan Lo que muchos de ustedes Han pedido desde hace tiempo ¿Quieren saber Qué hay aquí debajo Jaguares Los otros y halcones Solo para la tribu ganadora De la siguiente prueba Porque sé que se han esforzado mucho Porque sé que hay dolores Y muchas otras cosas Pero también porque hay hambre Solo para la tribu ganadora De la siguiente prueba No se diga más Dicen que el dolor Cuando de pronto No se diga más Preparados Listos Para la tribu ganadora Roles de Canel Canela Roles de Canela Quiero verlos disfrutar Es una papacho Es un buen postre Es azúcar Les vendrá muy bien Yo no sé si los vayan a comer ahora Terminando la prueba O después yo me encargo De llevárselos a sus refugios Creo que viene muy bien Un poco de azúcar Un postre Que vaya directamente No solamente al estómago Sino al corazón Están deliciosos ¿Quieres que los pruebe? No sé si haya más Perdón Pero si no Alguien le va a tocar mordido Buenísimo Un postre Un postre Gracias por ver el video.